Natalia está en el hospital y no volverá ¡Ostras! ¡Me cago en la leche! ¿Natalia? ¿No está Natalia, tío? No entiendo absolutamente nada de si he estado durmiendo conmigo ¡Madre mía, madre mía! ¡Es que no, tío! ¡Es que no, tío! ¡Es que no, tío! ¡Oye, tío! ¡Está flipando! ¡Que se han llevado a Natalia en el hospital! ¡Que se han llevado! ¡Estoy flipando! ¡Han llevado a Natalia en ambulancia! ¡Han llevado a Natalia en ambulancia! ¡Han llevado a Natalia en ambulancia! ¡Esto es flipante, de verdad! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Que se han llevado a una ambulancia! ¡Es que por eso está fatal Natalia! ¡Es que Arta va a reaccionar fatal! ¡Va a ir corriendo al hospital y todo! ¡No me han dejado ir con ellos! ¡Y la se va a poner bien, ¿vale? ¡Esta ya está! ¡Se va a poner bien, ¿vale? ¡No pasa nada! ¡Se va a recuperar! ¡Los médicos la van a atender! ¡Y va a recuperarse! ¡Hasta, qué decisión de ayudarte! ¡Yo ya no puedo más! ¡Vamos a decirse! 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 ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡Una súper, súper sorpresa para ti! ¡Qué sorpresa! ¿Quién se lo dice? ¡Yo no! Yo no. Yo menos. ¿Alguien se lo tiene que decir? ¡Vale, chicos! ¡Si alguien me puede decir dónde está Natalia, tío! ¡Ale, díselo tú! ¡Ale, díselo tú! ¡Es que acaba de por ser una cosa que pasa! ¿Qué pasa? ¡Ya no entiendo absolutamente nada! ¿Qué pasa aquí tanto exigencia ahora de repente? Yo vengo a decirte que voy a ser el amor de tu vida. ¿Qué amor de mi vida? ¿Dónde está Natalia, tío? Venga, va, te lo digo yo. Tienes una sorpresa súper bonita hoy. ¡Adiós! ¡Vámonos! Están como muy raros todos, ¿no? Bueno, Maximusquad, creo que hoy me va a hacer uno de los días más, 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 más chulos porque nos vamos mañana a 10 de y además tengo un montonazo de sorpresas. Así que que se haga el cambio. Y ya me he cambiado. Fijaros, se han abierto hasta todas las pensiones. ¡Sí, ella está aquí! Y venid, reunión, reunión. Se me acaba de ocurrir una cosa. Y si le hacemos harta la broma más tocha del mundo... ¡Sí, sí, 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 pero qué broma queréis hacerle! La verdad es que me subo por las paredes, pero contento que estoy... Literalmente me subo por las paredes, sí. ¡Porque básicamente en el mañana es el día de irnos a 10 de las paredes! ¡Hostias! ¡Nunca había saltado desde tan arriba! La cosa es que, Maximusquad, también estoy súper mega ultra feliz porque tengo muchísimas, pero muchísimas sorpresas. Tanto para Ari, tanto para Natalia, para mañana. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que estoy aquí detrás! ¡Me cago en la leche! Mañana va a ser uno de los días más importantes de absolutamente toda mi vida, Maximusquad. Ya que mañana literalmente compro el sueño de Ari. Y creo que va a ser un viaje y sobre todo un vlog súper mega ultra épico. Y es que además estoy súper contento porque está Baña arriba. ¿Que quién es Baña? Bueno, Ulay, es que tengo la costumbre de llamarlo Baña. Ulay, ya sabéis, Maximusquad, que es mi hermano perdido de hace 10 años de Rusia que vino justamente ayer con mi padre. Y la verdad es que estoy súper mega ultra contento con él. Vale, podemos hacer una broma de que Natalia ya no está, le ha pasado algo, se ha ido con la ambulancia y que no va a volver. ¿No va a volver? ¿De qué? ¿Cómo que no va a volver? Pues que no está, Natalia desaparece, no está. Muy buena idea. Le ha pasado por el hospital y... ¡No! 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 Pero no os canséis de hacerle bromas a Natalia, pobre que no os hace nada. Pero es ella la que nos hace bromas. Sí, nos hace bromas y aparte se porta fatal con su broma. Claro. ¿Sabes qué? Ojalá caiga una tormenta eléctrica mañana y no vayas a Disney. ¡Por mala persona! ¡Oye! ¡Vente! 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 Bueno, Andrea, pues a mí, ¿qué? ¿Sabes qué le pasa a Guille contigo? ¡No, no, 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 yo me voy, yo me voy, yo me voy, que tengo que comerme una canasta. ¡Y no digas nada porque se venga! ¡Espulsado! Vale. ¡Espulsado! La idea os parece bien, ¿no? Vamos a hacerla. Entiende absolutamente todo ruso, el español le va super mega ultra bien porque me estuvo contando que iba a una escuela que lo llevaba la abuela cuando nosotros nos mudamos a España y tiene un español casi perfecto. O sea, sí que es verdad que algunas palabras todavía no le sale pero que es normal. Así que vamos a despertarlo ya que es el primer día que se está quedando justamente aquí porque mañana, como nosotros nos vamos a París, Bañaosa Unai se va justamente a casa de mis padres ahí en Alicante. Y tengo muchísimas ganas de que, número uno, conozca a Martina porque no lo conoce. Número dos, conozca Ari porque tampoco la conoce, a ver cómo reacciona a la persona con la que va a estar conviviendo aquí todos los días y sobre todo cómo reacciona Natalia porque es mi novia. Pero todo eso seguramente pase cuando volvamos nosotros de Disneyland París. Pero igualmente, vamos a ir a despertar a Unai, me tengo que acostumbrar a que ya no se se llama Baña y se llama Unai, para que esté mi hermanito pues súper bien y sobre todo no hablarle en ruso porque claro, yo tenía la costumbre de hablarle en ruso cuando éramos pequeños. Así que más y menos cuatearos hasta el final del vídeo porque si viene un pedazo de vlog súper mega ultra guapo estoy muy feliz. Suscribiros al canal que es total pero totalmente gratis por absolutamente todas las cosas que se van a ver que son súper mega ultra épicas. Y sobre todo, bueno, no suenan las malas 8.40 hora española porque ya sabes que absolutamente todos los poquien días hacemos vlogs diarias. Bueno, bueno, me dejo las tonterías y vamos a ver dónde está Unai. Y claro, Andrea, como Natalia ya no va a estar, tenemos que convencer a la Harta de que tú vengas a Disney porque qué pena, qué fortuna os siento y no se puede quedar extra. Así que vente, Andrea. ¡Uuuuh! De Andrea, va a venir. Se hace lo que se puede, así que vamos a hacerle esta broma a Harta y a ver cómo reacciona. Para aquí normal, pero bueno, le diremos que es una broma y todo va a estar bien, sí, ya está. O no le decimos nada y vamos a hacerle a Disney y luego al final le decimos que era broma. Bueno, vamos a empezar con el plan. Para Máximo Squad, ahí está Unai. Ya sabes que lo presentamos justamente en el vídeo de ayer y se ha quedado esta noche, pero es que ¿qué está haciendo? Le dije que no se acerque a la caseta de El Calvo, así que le vamos a echar la bronca porque mi hermanito no entiende que básicamente el calvo le va a hacer daño o lo va a secuestrar o cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya te he dicho mil veces que no te acerques a la caseta de El Calvo. Pero quiero saber quién hay. Sí, pero hay un calvo, hay un señor calvo. Feo, feo, muy feo, muy feo, sin pelo. ¿Tú quieres que te rape todo el pelo este? No, ñer. Pues ya está, que no te acerques. Vale. ¿Para eso? Nos metemos justamente aquí para que absolutamente nadie nos vea, ¿vale? Nos encerramos por aquí, vale. Ahí está, perfecto. Ahora mismo estás en una cárcel y te vas a quedar aquí, ¿vale? No, brah. Ya, ya entiendo que estás un poco esto, pero no me hables en ruso. Solamente quiero que hables español porque si no vamos a ir mal, ¿vale? Vale. Vale, perfecto. ¿Tú has visto a Ari, a Abril o a alguna de las chicas? No he visto a nadie. No he visto a nadie. No, no he visto a nadie, vale. No he visto a nadie, ahí está. Entonces, tú no la veas, tú escóndete, ¿vale? Tú, aquí no está pasando absolutamente nadie, ¿vale? O sea, aquí no hay ni chicas ni leches porque quiero hacer un vídeo especial de que tú conoces a Ari y a Abril y sobre todo que tú conoces a Natalia, ¿vale? Que es mi novia, ¿vale? Y entonces quiero que veáis cómo vosotros reaccionáis. Y si queréis que básicamente mi hermanito después de 10 años reaccione a esas cosas, pues dejaros un pedazo de like. ¿Y cómo? ¿Y qué tiene que hacer? Suscribirse y darle like. Ahí está, suscribirse y darle like. ¿Cuántos likes? 50.000 likes. 50.000 likes, Maximo Squad. Como ya sabéis, yo justamente mañana me voy a París, ¿vale? A Disneyland París. Entonces, como tú no vas, lo siento mucho, te llevaré algún día a Disneyland París. Seremos los hermanos a Disneyland París. Entonces tú, ahora lo que tienes que hacer, tienes que ir con el papa porque nos vamos prácticamente unos 4 o 5 días. Entonces tú no te vas a poder quedar aquí solo, ¿sabes? Porque si no la gente te descubriría y diría quién es este chaval. Entonces, mira, la salida está justamente ahí. Tú aquí no has estado, así que tira para abajo. En modo espía, ¿eh? En modo espía, que no te vea nada. Modo espía, modo espía, modo espía. Qué grande que es. Ay, de verdad, estoy súper mega, ultra contento de tenerlo justamente aquí. De verdad, es que... Es mi hermanito. Ya haremos un vídeo de que conoce absolutamente todo el mundo si apoyáis mucho este vídeo. ¡Que mañana nos vamos a Disneyland París! ¡Sí! Pues en cuanto venga Harta, ya podemos empezar el plan. Me acabo de escuchar Harta justamente por aquí. La verdad es que no me hace mucha, mucha, mucha gracia, la verdad. ¿Qué estás haciendo Harta? Nada. ¿Qué buscas? Pues buscando a la princesa más bonita de absolutamente todo Disney. Ah, pero si la tienes aquí. ¿La tienes aquí? ¿No la ves? ¿Qué dices de aquí? No, estoy yo. ¿Habéis visto a Natalia por algún lado? ¡Que no es Natalia! Sí, Natalia no la hemos visto. ¿No habéis visto a Natalia por ningún lado? Es que yo no sé dónde está. No está, no está. Tenemos que hacer las maletas para irnos mañana a Disney y la verdad es que... Si no está Natalia, puedo ir yo, ¿no? Claro. Eh, a ver, Andrea, yo quiero ir con ella, ¿sabes? ¿Con ella? O sea, yo, ¿no? Es que, bueno, tengo que hacer las maletas para ir mañana, ¿sabes? Entonces yo atiendo la maleta. Soy muy pero que muy malo. ¡Méteme! ¡Méteme la maleta! ¿Pero cómo te voy a meter la maleta si no me acaban ni las cosas? Tenéis una misión el día de hoy y es la siguiente. Tenéis que encontrarme por toda la casa a Natalia. Ah, no. No, no está. Ya hemos visto. No estoy para... Es que no estoy para buscar un cacho de basura. Ya está. Andrea, escúchame. Eh, si encuentras a Natalia triple A, tú recibirás un beso. ¡Oh! ¿Dónde? ¿Dónde? Para encontrarme a Natalia y ya te daré un beso. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! No sé, pero la gente está muy rara hoy. Buah, Maximosquad. Se está liando un montón por culpa de lo de Natalia, que quiere hacerle una broma harta. Y sí, lógicamente, pues todo lo que estaba pasando, pues sí era una broma. Pero es que, joe, no pensaba que sería tan tan bestia. Yo también quería hacerle una broma harta, pero es que yo creo que las chicas, pues están pasando con todo esto de que Natalia se ha ido a una ambulancia, no sé qué. Yo quería hacer una broma, pues de, sí, se ha ido a la ambulancia, pero que no pasaba nada. O sea, que mañana podían ir a Disney todos sin ningún problema y tal. Pero es que llega un punto que, no, es que Natalia se ha aparecido, no va a ir a Disney y ahora va a ir a Andrea con harta. ¿Qué? Yo voy a acabar diciendo que yo no lo escucho a mi. ¿Qué dice? A ver si a lo mejor, pues nos enteramos de algo de otro. No he oído, no he oído. A ver si escucháis algo y me lo decís, ¿sabes? No creo que no digan nada raro, ¿sabes? Vale, vale, hasta plato. ¿Qué? ¿Qué? Lo he escuchado, eh, a Andrea. ¿Qué? ¿Qué pasa chicas, decírmelo? Que ella ha dicho que le va a decir a harta que es una broma. ¿Qué? Y no, a mí no me mola este rollo, pues porque harta lo va a pasar fatal. Así que lo que voy a hacer ya ahora es subir arriba y decirle a harta que todo esto es una broma. Es que ¿sabes conscientes de que si le diste algo? A la mierda, en plan, a la mierda todo. Ya estás hablando con nosotras. ¿Por qué le hicimos nada a Wille? Es que ¿por qué? Es que ¿por qué, tío? ¿Me habéis escuchado a Wille? No, no sé. ¡Corre, corre, corre! ¡Wille, guíe, guíe! ¡Wille, escúchame! Ven, Wille, por favor. ¿Es consciente que siempre hemos escuchado todo? Eh, ¿qué? Me da igual. Me has dicho, me da igual, no. Y vas a contarte todo a harta, ¿cómo que vas a contarle todo a harta? Bueno, por supuesto, porque lo va a pasar fatal. Pero que mañana es un día súper importante para harta. Bueno, que es una broma, que no entiendes. Es una broma. Me, no, me, me da igual, no entiendes. No os calléis, que no te lo tenéis, tío, todo el rato. No, 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 no. Parecéis niños pequeños. ¿Cómo que hay niños pequeños? No, no. Tío, tío. No, yo sigo pequeños. No puedes ser un rato. No soy una persona madura que va a ir a avisar a harta de que lo va a hacer una broma. ¡Mara el rey! ¡Mara, el rey! ¡Mara vosotras tostedes que me trago para llamar la atención de harta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No te muevas, Guillén! ¡Vale! No te muevas, Guillén. No te muevas, vosotras! ¡Vale! ¡Me voy! Espera, espera, espera. Guillén, ¿qué? ¿Queremos hablar a solas un momento? Uuuh! ¡Will! ¿Qué quieres hablar a solas? ¿Aceptas? Supongo, pero ¿qué quieres decirme? Bueno, ahora lo verás, no te lo voy a decir Aquí no tenemos que hablar a solas Te esperamos arriba para que hables a solas Gracias, chicas, no os cuento No entiendo absolutamente nada Como que todo el mundo está súper raro ¿Qué está pasando en casa? El único que puede saber las cosas eres tú, Natalio ¿Sabes o no? ¿Tú sabes las cosas o no sabes las cosas, Natalio? El caso, máximos jugadores, es que no se olviden de la máxima vuelta al cole Por cierto, otra vez, sigue el misterio de los estuches No sé dónde están los estuches, de verdad, los he buscado por absolutamente toda la casa No sé, ponedme en los comentarios quién creéis que tienen los estuches Porque es que yo no tengo los malditos estuches En verdad, alguien me ha robado los estuches A partir de los estuches tenemos un montonazo de colores de las mochilas Tanto en diseño de Arta y Max, tanto en el diseño de Arta ¡Viva el máximo! Y hay muy pocas, tanto mochilas, tanto estuches Y aparte por la vuelta al cole tenemos la máxima agenda Fijaros, chula, 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 chula Que está, de verdad, está guapísima Así que absolutamente todo lo tenéis en ArtaMuda.com Y ya sabéis, envíos 24 horas máximo Muchísimas gracias por absolutamente todo el apoyo ¡Apoyo! Ya veréis que esta vuelta al cole va a ser la mejor vuelta al cole que hayáis tenido en vuestra vida ¿Qué me quieres decir? ¿Por qué tienes que hablar conmigo sola? Bueno, lo primero que quiero decirte es que como es tan guapo ¿Voy? Guapo, pero si voy vestido como siempre No, porque los chicos que van de negro es muy top A ver, como muchos me he cortado el pelo, pero... Debilidad, claro, juro, te has cortado el pelo y todo, o sea, estás suavecito Ah, o sea, yo ahora soy tu debilidad Bueno, yo no he dicho eso, pero bueno, yo lo dejamos ahí Bueno, yo creo que voy a tener que subir para arriba Hablar un par de cositas Sobre la broma que teníais No, 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 escúchame Bueno, sé que tienes que hablar con Arta y tal Pero bueno Tú siempre estás hablando de Arta Tú y yo nos hemos llevado muy bien, ¿no? Y eso, pues si nos lo dices a Arta Te propongo una cita conmigo ¿Qué te parece? ¡Escuta la cita! ¡Escuta la cita! ¡Escuta! 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 ¡Vamos a tener una cita máximo chula! ¡Escuta! ¡Escuta! Bueno, la verdad que pues si me propones la cita pues Daré el favor de no contarme nada Arta Pero es la última vez que te salvo de un tema como este Bueno, pues perfecto, ya está, tema solucionado, ¿no? ¡Escuta! ¡Sí, solucionada! ¡Y tú qué haces! ¡Ya te has dejado todo! ¡Ya te has dejado todo! ¡Oh! ¡Me voy a hacer el máximo con ella! ¡Oye, pero así me romántico ahí! ¡De repente! ¡Eh! Bueno, luego hablamos y me voy con las niñas ¡Vale, luego nos vemos! ¡Vale, hasta luego! ¡Mua! Chicos, 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 chicos ¿Están ya Arta? ¿Están Arta? ¿Están Arta? ¿Vamos a seguir con el plan? ¿Vamos a seguir con la broma? ¡Purpurina! Bueno, ya os contaré luego el porqué Que son muy buenas noticias Pero bueno, vamos a hacerle la broma, Arta Y vamos a acabar con esto ya ¡Vale, vamos! ¡Estras! 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 ¿Se ha pensado que es Natalya? No, tío, deja Natalya Y ya que no está Natalya Pues abuela ¡Estoy yo! ¡Hasta! ¡Que lo más importante es! ¡Es igual de compañía! ¡Natalya! ¡No soy Natalya, pero ¿qué haces con Natalya, hija? ¿Qué haces con Natalya? ¡No, Natalya! Soy Natalio, bésame Mi niño precioso Que guapo que está Que te quite la mano, Arta Aparta Ni beso, ni beso Escuchadme ¿Me habéis encontrado a Natalia? No Pero puedo sustituir a Natalia Andrea, déjate de bromas y de cosas raras Y decirme dónde está Natalia de una vez No, 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 es que no es una broma Es que, bueno, pero es que es una mala noticia para nosotros Es la mejor noticia del mundo Bueno, hagamos una cosa Dame primero el beso y luego te digo dónde está Natalia No, decirme dónde está Natalia ya Dame un besito Ven, ven Dame un besito Dame un besito Andrea, ¿dónde está Natalia? De verdad Dame un besito y te lo digo ¿Quieres un beso? Sí Pues vas a venir tú a buscarlo Yo quiero un besito normal, no lo que me des en la flecha Yo tampoco, la verdad Es que me he reventado todo la nariz Pero bueno, dejadme en paz Ya está, eso no existió Maldita Ari, o sea, yo le iba a hacer otra maldita cobra Tío, está chalada la cabeza Venga, vas, vamos al salón y te lo decimos Vale, ¿qué me tenéis que contar tan interesante, tan importante? A ver, pues para ti es mala noticia Pero para nosotros es buena ¿Cómo que es buena para vosotros y mala para mí? Bueno Venga, va, va, va ¿Se va con todo cocha? De golpe, de golpe, va Una, dos, tres, ya Natalia está en el hospital y no volverá No va a volver, harta ¿Qué? Está en el cementerio Se la han llevado la ambulancia Y han dicho que no va a cobrar vida ahora Y hacer el entierro dentro de dos semanas ¿Qué? Sí ¡Nille! ¡Abre la puerta! ¿Quién eres? ¿Quién va a ser? Pues yo Abre ¿Qué? Pasa, pasa, pasa ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Pues que venga de la peluquería ¿Cómo que de la peluquería? Si quieres un portón de horas fuera Claro, para arreglarte el color de pelo Para arreglarte el color de pelo Bueno, si lo llevas igual ¿Qué no usas esta? Que no te fijas A ver, es que la verdad que ¿Por qué no la tengo abierto la puerta? Eh, no, porque teníamos todo el interfono parado y todo Bueno, que se está liando bastante en casa ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Eh, bueno, pues porque las chicas, la triple, ah, bla, bla, bla Eh, se han inventado una cosa bastante, bastante fea de ti Y creo que Arta está muy, muy, muy preocupado A falta de un día de ir a salir de ahí Tienes que ir primero A ver, ¿qué se han inventado? Tenemos que ir y despedirnos de ella Estoy aquí inventando mil cosas raras Que no, Arta, ¿te lo puedes tomar en serio? ¿No ves qué cuadre? Que no está Natalia Que no te ha mandado ningún mensaje No te ha dicho absolutamente nada Porque Natalia está en el hospital No ha podido ser que ahora Nos han enviado el mensaje, mira Hay que ir al entierro Se la ha creído Hola, ¿qué tal? Realmente no está andando con su mamá Se está hablando con una chica que hemos contactado Que tiene una voz igual que la madre Natalia, así que no está hablando con su madre Somos más cracks Ya, me he sentido Se está riendo todo Que tengo otro novio No, peor, creo Que, bueno, que si te había llevado Que me voy a vivir en otro país Bueno, más o menos Que te ibas a vivir, pero al hospital Porque había venido la ambulancia Y estabas súper mega de mal Y que se me había llevado la ambulancia Que le han dicho, Arta, que yo me he ido al hospital Sí Que estoy, que estoy, que estoy en el hospital Yo no sé nada Yo me voy, desaparezco Y déjame en paz todos Máximo Squad Yo estoy flipando O sea, lo último, lo último, lo último Lo último que me espero es Que se inventen algo tan fuerte Como decir que me voy a un hospital Yo no me quiero ni imaginar Cómo va a estar Arta ahora mismo Cuando entro en casa Es que yo, ¿qué le digo? Vale Máximo Squad Voy a intentar mantener la calma Porque sinceramente No sé ni qué decir No sé ni cómo actuar Porque me ha puesto muy nerviosa Que la triple A se haya inventado Lo que se acaba de inventar De que yo me he ido a un hospital No quiero ni imaginar ¿Qué está haciendo? ¿What? Pero, pero Pero vamos a ver ¿Qué hace Arta sentado con las manos así? Y Andrea ahí en el sofá ¿Pero qué le pasa? No entiendo por qué está Arta sentado con las manos en la cabeza Con Andrea Es que está haciendo así Yo no sé qué hace así ¿Por qué está haciendo así? Arta, no te preocupes Porque me tienes a mí Y lo sabes Y siempre me tendrás Siempre Nunca te voy a soltar Arta ¿Qué pasa? Joder ¿Qué? ¿Qué hacéis? Con nada Chicas, el plan no ha funcionado Bueno, sí, yo me parece que me he hecho ¿Sabes algo de esto? Bueno, eh Sí, algo me ha contado Luego hablaré con vosotras No, no, va en serio Luego voy a hablar con vosotras Hola, qué cabrones Menuda bromaza, chaval Escuchadme Como mañana nos vamos a Disney El Disney Ari va a flipar Porque le vamos a hacer una broma Que se va a fastidiar Mañana, día 22 a las 8.40 El primer vlog de Disney Como siempre digo Yo soy Arta Y vive al máximo Tres Y vive al máximo Tres 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 O Tres CC por Antarctica Films Argentina